Comunicaremos con Suiza Hola Arriba Seguís en Suiza No vas a hacer cosa que estés acá en Almagro y me digas que hablas desde Suiza Puedes decir una cosa, yo pensé que me estaban jodiendo a mi con esto ayer No, está en Suiza, a ver, que prueba Ahora te voy a mandar una foto No, no, foto no, que prueba podés dar donde estás de que estás en Suiza A ver, hablale un suizo, no sé, algo que yo diga Ok, estás en Suiza Prende la tele Prende la tele A ver, quiero ver ¿Cómo se te corta? ¿No tienen wifi en Suiza? Dale Hay unos relojes y unos chocolates riquísimos, pero wifi por ahí falla ¿Pero cómo va a fallar el wifi? Si yo estoy acá en... La vida te da sorpresas Estoy en Capital Federal, tengo cuatro líneas Sí En Suiza tenés que tener... Ahí hay lindo... 6G ¿Qué? A ver... A ver... A ver... ¿Cómo hago? Mando fotos... Pero es que cambia mucho el control remoto de Suiza Dale, cópola No hay ningún... Estás en un hotel... No, foto no Tenés que hablar con alguien que sea suizo Al room service Al room service Al room service Al room service Llamás la recepción del hotel Fotos, yo me acabo de meter en Google, también te mando una foto de que estoy en Suiza Claro No, no... Llamás room service No, no... ¿Con quién estás en la habitación? No, yo no con quién estoy. Bueno, prende la radio. Acabo de llegar. No tiene radio esa habitación, sacaste dos estrellas. No, pero llego que llame al room service, que van a decir, claro. Poné eso, poné en altavoz el teléfono del hotel. Lo complicado. Lo veo corriendo por el hotel. Suena igual el eco suena. Suiza, pero no sé si eso es prueba. Es un eco medio suizo, viste, de montaña. Uy, se cayó. Escúchame, está en medias, no quiero que se patine corriendo por la habitación. Puede estar todo encerado con ser a suiza. Guillote, ¿me escuchás? No, tiene razón, tiene mal wifi. Sí. Está buscando los botones. Se te fue la señal. No, acá estoy otra vez. Bueno, ¿pudiste prender la tele? ¿Pudiste hacer algo? Se le cortó. No, claro. Pero no me di. Es corte suizo, eh. Esto es medio prueba. A ver, lo estamos llamando de nuevo. A ver, a ver. Yo el perro que tenía con una exnovia ya hace varios años, me lo quedé yo, me lo terminé quedando yo. Era un perrito que rescató ella y que lo amaba, pero mal. Y me lo terminé quedando yo. Y bueno, ella ya tuvo hijos, se casó, se fue a otro país. Y bueno, y hace poco me enteré que a uno de sus hijos lo llamó igual que al perro. Giovanni. Hola, sí. Lo comunicaremos con Suiza. Hola, Guillote. Te cuento fotos que te puedo mandar. El recorrido de hoy. No puede ser que no puedas prender la tele en la habitación. Hay algo que está... Hay algo que es raro. ¿Qué recorriste hoy? Recorrí. La bombonería más importante del mundo, dicen... Sí, los dos chinos. Yo también, acá. No, en Parade Plus. Ahí compré cuatro cajas de bombones. Esperá, esperá, esperá. ¿Vos ayer ibas a decir qué estás haciendo en Suiza? Sí, bueno, te voy contando. No, pero ¿para qué fuiste? Fui. Ya te voy a contar. No se entiende nada. A ver, ¿para qué fuiste? ¿Estás solo? ¿Fuiste con Corina? No, Cori está en Madrid con él. Qué raro todo. ¿Por qué uno está en Madrid y el otro está en Suiza? Si vos me decís que vos estás en Segovia y ella está en Madrid, te lo entiendo. No, pero Cori llegó hoy a Madrid con él. ¿Y vos cuándo llegaste a Suiza? Yo llegué el fin de semana a Madrid. Qué familia rara. Y ahí fui. A Las Palmas. Me vacuné con la Janssen. Volví. ¿Qué estás haciendo en Suiza? Y ahí me vine acá a Zurich. ¿Fuiste al banco ese que decís al Credit Suiza? Fui al Credit Suiza. Tengo fotos que voy a mandar. Pero si no tenés cuenta en el banco. No, no tengo, pero igual entré y pregunté por la señora que atendía. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Vos tuviste cuenta ahí? Sí, tuve cuenta ahí. ¿Te puedo hacer una pregunta muy, muy infidente? ¿En qué año tuviste cuenta? Tuve cuenta en los ochenta y pico. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cuánto llegó a haber de máximo en esa cuenta de plata? Hay justo, se le va la señal. ¿Cuánto? Había una suma interesante. ¿Pero cuánto? ¿800 mil dólares? ¿800 mil dólares? ¿Cuánto? ¿800 mil? Un poquito más. ¿Un millón, doscientos mil? ¿Un millón y medio? ¿Dos millones de dólares? Quédate ahí. Quédate ahí. ¿Dos millones de dólares? Quédate ahí. Ah, ¿se vivió bien? Sí, sí, se vivió bien. ¿Pero vos estás por el caso Maradona ahí, no? ¿No, Marcelita? Sí, vos estás por el caso Maradona ahí. No. Ah, no. Maradona, ahí no tenía, yo te voy cuenta mucho antes que Maradona. Pero, espera, espera, espera. ¿Vos fuiste a Suiza a qué? ¿A trabajar? Yo vine a juicio con los sueños. Viste que ayer se decía que uno sueña y sueña. Y tuve un sueño. Tremendo el muyo que me hace. Me vine a Zurich. Afortunadamente, por cómo me he manejado, entiendo que es así, las puertas se abren, no es que se cierran, y tiré, tiré una semilla. ¿Y en dónde? Un puesto, va a tener un puesto en el Zurich, este hombre. ¿Qué hay en Zurich? ¿Por qué le van a dar un puesto en Suiza a Coppola? ¿Qué hay de fútbol? Perdón, de fútbol. Ah, no, está la FIFA. La capital del fútbol, está la FIFA. ¿Estuviste en la FIFA? Mi nombre es presidente de la FIFA, te lo digo yo. Perdón, ¿estuviste en la FIFA? Estoy en un hotel muy cerquita de la FIFA. ¿Fuiste a la FIFA? Muy cerquita de la FIFA. Guido, déjalo ahí. ¿Firmaste algún contrato de algo? No, no, no. No, la semilla. Tranquilo, yo tengo que respetar la confidencialidad. Ah, firmaste un contrato de confidencialidad, entonces. Palabra, tengo que respetar la palabra fundamentalmente. ¿No podés hablar? No, hablar puedo hablar si estoy hablando. ¿Y contá lo que estás haciendo en la FIFA? No, vine acá, no, FIFA. Vine al banco donde pregunté por la señora, fui a la chocolatinería. ¿Pero quién se va a ir a comprar chocolates a Suiza con lo que queda atrás mano? ¿Vos fuiste otra cosa ahí? La que lo atendía en el banco en Suiza. Yo vine a tratar de cumplir un sueño. ¿Y lo cumpliste? Te diría que estoy en el buen camino.